¡Oh, oh, oh! Un cacho de cajitas Un cacho en la profundidad Un viento y un trato de amor ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias, señor! 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 ¡Gracias, señoría! ¡Aleluya! Vamos a sortir nuestras manos vamos a adorar al señor ¡Bienvenido eres, señor! ¡Bienvenido eres! ¡Bienvenido el número uno! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a este lugar! ¡Bienvenido a la casa de Dios! ¡Bienvenido! vamos a decirle al señor eres bienvenido a este lugar bienvenido a tu casa señor gracias señor por favor una nueva canción aún más fuerte que ayer cante la creación la creación la creación aleluya por favor levantar nuestras voces levantar tu ropa aleluya aleluya donde puedo estar en su presencia me cambiará me cambiará puedo escuchar dulce sonar que hermoso que hermoso sea y su pueblo que hermoso adorando Cristo Cristo exaltado no 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 Aún más fuerte que ayer Cante la reacción Cante la reacción Salva, salva, salva Por los redimidos cantaré Cante la reacción Cante la reacción Todo el Señor Me la llevó Y presen Cristo Su amor nos salvó Su nombre es Su nombre es Solo es Cristo Salva, salva, salva Por los redimidos cantaré Cante la reacción Salva, salva, salva Salva, salva, salva Por los redimidos cantaré Cante la reacción La reacción Aleluya 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 Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. La creación, la paz siempre me haré, la creación, la creación. La creación, la creación, el mundo de divinos cantaré, la creación, la creación. ¡Papá! 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 ¡Santo, santo, padre, santo, y no hay nadie como tú! Si eres bien, eres bien Dios, si tú eres bien Dios, y por ti amo solo en ti. ¡Vamos a reclamar que eres santo! ¡Santo, santo, padre, santo, y no hay nadie como tú! Si solo tú eres bien, eres bien Dios, si tú eres bien Dios, y por ti amo solo en ti. ¡Vamos a reclamar que eres santo, santo, y no hay nadie como tú! ¡Vamos a reclamar que eres santo, santo, y no hay nadie como tú! ¡Vamos a reclamar que eres santo, santo, y no hay nadie como tú! ¡Vamos a reclamar que eres santo, santo, y no hay nadie como tú! ¡Vamos a reclamar que eres santo, santo, y no hay nadie como tú! ¡Vamos a reclamar que eres santo, santo, y no hay nadie como tú! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Te alabamos Dios. Gloria a Dios y Dios. Aleluya, te alabamos Dios. Y podemos danzar en tu sentencia y calidad. En libertad, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Y podemos danzar en tu sentencia y calidad. En libertad, aleluya, 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 aleluya. Levanten sus manos en el grito de Púrbilo al Señor Se adotando, se adotando Púrbilo es el poder hombre de Dios A que todos victoriosos Que en el Señor alzaremos nuestro amor Canto, 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 canto Poderoso es el poder hombre de Dios A que todos victoriosos Que en el Señor alzaremos nuestro amor Levantamos nuestras manos al Señor Con el grito declaramos nuestro amor No hay Dios, no hay otro como Dios Si tú eres digno, no eres digno de adoración Canto, canto, canto Poderoso es el poder hombre de Dios No hay Dios, no hay otro como Dios Que en el cielo alzaremos nuestro amor Queremos más Todos aquellos que quieren más Levanten sus manos Queremos más Queremos más Queremos más Queremos más Másimos de ti, másimos de ti Queremos más Queremos más Santo, Santo Santo, Santo Poderoso es el poder O que es el rey Adentos son Suelto es el rey El rey entero Alza de los brazos Santo, Santo Santo, Santo Poderoso es el poder O que es el rey Adentos son El rey entero El rey entero Queremos más Más y más de ti Queremos más Queremos más Queremos más Queremos más Sanos Y se fue dado Un nombre Un hombre Un hombre Espíritu Santo, y vamos a abrir camino, vamos a abrir camino para que el ángel pueda venir y pueda mover las aguas, que algo grande suceda en este lugar, oh Señor, cuesta tu grandeza ¡Aleluya! ¡Aleluya! Jesús, nombre más hermoso, es Él Jesús, nombre de sabiduría a mí ¡Aleluya! 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 Jesús, lluvese, libre seré Al decir Jesús, la oscuridad nunca te detendrá Al decir Jesús, tu vencer Al decir Jesús, la oscuridad La oscuridad tiene que oír, no venga la luz Al decir Jesús, tu vencer La oscuridad tiene que oír, no venga la luz Al decir Jesús, la oscuridad Al decir Jesús, la oscuridad nunca te detendrá Jesús, la oscuridad no te detendrá Jesús, sólo tú tienes todo el poder Al cariño poder siempre Al decir Jesús, la oscuridad no te detendrá 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 Nunca quiero preguntar No me lo hay, no me lo hay, como tú 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 Jesus is here, he can make you whole No me lo hay, como tú 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 ¡Exaltamos, exaltamos, exaltamos, ardo y muriano! ¡Exaltamos, exaltamos, exaltamos, ardo y muriano! Desantamos, desantamos, desantamos al sol jajón No me lo hay, no me lo hay como tú ¡No me lo hay! 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 ¡ ¡Aquí está Jesús! 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 ¡Aquí está Jesús!